¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente bien. Hoy te voy a hablar del Kuri, la nueva meta, porque sí, ya el balance de los chocochis está allí en el test server y esto es lo que va a venir como meta para reemplazar. Tenemos estos tres robots que son los nuevos, pero evidentemente el único que está muy mal balanceado y tiene ciertas habilidades que te hace pensar mucho en que va a ser mega enerciado es el Kuri. Ok, te voy a explicar cómo funciona él para que sepas cómo enfrentarlo y te lo voy a mostrar y te voy a explicar en qué momento me debes atacar. Lo primero que tienes que saber es que él va a lanzar dos armas, dos toretas y en esos segundos él va a poder tener vida prestada y cuando tenga vida prestada es cuando deberías de no atacarlo tanto porque esa vida no es la vida de él. Luego la habilidad se acaba y él vuelve a tener la vida que tenía. Eso es lo primero que tienes que saber. Lo segundo que tienes que saber es el alcance del arma autónoma, son 600 metros, así que tienes que tener mucho, mucha precaución porque esta vaina además acelera, más velocidad va a tener y dos armas autónomas se teletransportan delante de él. ¿Cuál es el problema de estas armas? Que no sé por qué, no sé si es un bug, estas armas te paralizan. Ok, ¿cómo lo estoy usando y cómo tú te puedes hacer fuente a él? No hay necesidad de usarlo con reparación amplificada porque la meta, lo que lo vuelve meta de él muy pero muy fuerte son las armas software y ya sabemos que estas armas duran 15 segundos con el efecto Ross y no te deja sanar, ¿sí? No te deja sanar durante esos 15 segundos. Entonces, como estas armas no van a ser balanceadas, yo te recomiendo que lo uses con un solo nuclear amplifier, con un solo inmunidad amplifier y con un last stand junto al fake chip, ¿sí? El fake chip es la mejor opción. Si tú ves por allí un cubri con esto que aguanta muchísimo es hacker y si lo ves con este que aguanta muchísimo más, esto también es hacker, ¿sí? Más o menos te hace dudar cuando usan esto, pero de todas formas este no es el mejor, ya te expliqué por qué. Sin duda alguna con este drone es que se puede volver sumamente fuerte y es debido a que cada vez que va perdiendo vida va a tener puntos de defensa, más, más y puntos de defensa y aparte va a recuperar vida. Este drone sería la mejor opción ahorita para que este robot se vuelva a matar. Yo tengo dos porque sí se acopla a mi estilo, sí lo puedes matar fácil, te voy a mostrar unos gameplays donde yo los puedo destruir fácil porque ya sé cómo destruirlos y la idea es que tú sepas qué hacer, qué no hacer y cómo hacerle frente a esta meta en estos próximos tres meses. Ok, estamos con la meta, full full meta, que es el cubri, aquí salió alguien con cubri pues creo que es el clan ese Iron Star que es gente de muy mala reputación, hackers, teamposos, etc, etc no puedo decir que todos, pero es un clan con esa reputación, sí entonces vamos a ver qué podemos hacer nosotros por acá, hay tres enemigos, ni loco me meto para allá vamos a dejar que ellos reciban un poco de daño, hay un cubri acá, hay una pelota vamos a tratar de llenar una nave de estas que te ciegan, que yo tengo a ver si podemos hacerle frente a estos dos, sí lo que hay que tener en mente cuando te enfrentas a esto, a esta situación, ejemplo es que dividir es vencer, vencerás mucho más fácil, sí, por así decirlo mira, el bicho este, el cubri, está paralizando, sí, eso es otra vaina que hay que tener en cuenta nosotros y hay que atacarlo justo así con el ser que hace una vida, ahí él puso la vida otra vez y tiene muchísima vida otra vez, pero esa vida es prestada, no le estás bajando la vida de él en sí si no es una vida, pues está, eso es lo que tienes que tener en mente cuando vas a enfrentar a la meta de esta actualización, sí de la actualización estamos en, mira, aquí él se quedó, vamos a lanzarle un hijo a ver, una explosión, ahora vamos a lanzar los hijos y yo creo que aquí como ya no tiene vida prestada, ahí pudo lanzar los hijos pero pude matarse, entonces es muy fácil, quieres matar a este bicho lo que tienes que hacer es atacarlo cuando él tenga la vida, sí, propia no la vida prestada de la habilidad, o sea, cuando tenga la habilidad, no activa ahí maté a alguien sin saber a quién maté no siempre lanzo la nave para hacer daño y matar a alguien también lanzó la nave para que esa persona no pueda seguir avanzando pero bueno, vamos a ver si matamos a este tipo ellos comenzaron muy bien, pero la falta de experiencia de los chocochis, ejemplo dejando solo al aliado, pues obligó a que ese aliado perdiera el curry retrocediera como yo lo fuese hecho y tarde o temprano lo fuese perdido, sí, como pasó aquí el amigo tiene otro curry, yo pongo aquí el fechis, el amigo puso fechis también yo no me voy a ir acá de una vez las cabezas me paralizaron, no me jodas la vida no me voy a ir de una vez déjame decir, lanza las cabezas perfecto ok este dicho capaz se da una horita déjame decir, lo puedo matar uff, bueno pues aquí el puso las, aquí iba a poner las cabezas yo me tengo que cuidar, son de las cabezas estas para que no me paralicen y no me maten después ya nos contraté a las personas tengo que tratar de ver todos los ángulos posibles aquí sí voy a ir directo por este man perfecto y voy a tratar de mandarle el daño a este no voy a ir por la bariza una vez porque voy a ver si lo puedo matar a este ok alguien lo destruyó entonces fíjense yo seguí vivo bueno obviamente yo sé jugar así sea con meta o sin meta yo sé jugar y este man sigue ahí jodiendo el mender que no está mal ojo que no está mal que joda ahí yo todavía tengo vida como para fastidiar voy a lanzar los hijos y todavía voy a tener vida para fastidiar lo único que este man yo creo que se deja llevar por las emociones y bueno se equivoca yo veo que juega bien pero entonces de repente se equivoca ok vamos a ver si lo puedo liquidar con los hijos lo pude liquidarse todavía sigo con la cabeza todavía podría ser fastidioso e intentar venir para acá por la baliza podría todavía tengo como sacar hijos aquí bueno no pude ya pero puede llevarme inclusive otra kill entonces fíjate esta es la meta que hay está fuerte está fuerte y no te voy a mentir que está jodida hacerle frente no está igual que los chocochis no obviamente que no pero si está bastante complicado hacerle frente con robots viejos por así decirlo déjame decir puedo ir proteger a este man aquí bueno déjame decir yo lo puedo proteger un poquito aquí creo que si lo puedo proteger un poquito aunque sea ok tengo todavía perfecto aquí me paralizaron déjame ver si puedo salvarme ok todavía sigo aquí perfecto ya lo mataron a él aquí déjame ir por el final a ver si le puedo hacer daño a este tipo y por qué a este tipo pinceladas porque hay alguien de mi equipo atacándolo entonces hay más oportunidades que ese man entre él y yo pues lo matemos o sea son cosas obvias déjame decir puedo accionar la bicha antes que me mate perfecto ahí le lanzo la nave ok ok y bueno ahí pudimos asesinarlo a la final sin necesidad de utilizar otro cookie y bueno yo creo que fue falta de experiencia de los manes porque tenían tenían meta pero quizás no sabían usarla bueno para mí la meta de los chocochis y la gente que lo usa de esa forma que se va a lo loco es primero que todo porque son hackers segundo que todo es porque son evidentemente mancos no saben jugar yo no hice mucho daño porque jugué bien mantuve el control y es lo que contó el man de arriba del clan este que te digo que tiene mala reputación creo que fue en primer lugar y este fue el que tenía muchísimas metas vamos a ver qué meta tenía un cookie tenía dos ocho coches y tenía esto digamos que esto todavía esto sigue siendo meta entonces fue cuestión de que quizás no utilizó bien los robots a mi parecer pero eso es opinión personal bueno gente esta es la meta a esto es que te vas a enfrentar este primer trimestre del año febrero marzo creo que el cookie va a estar fuerte fuerte y ya luego pues va a venir un globo nuevo comienzos del año para que ustedes vean lo que se van a enfrentar aparte de los hackers si ya sabemos los clanes que son hackers quien te diga que no es hacker y está en uno de esos clanes es porque es hacker así de simple loco y quiero que vean porque ya los chocochis se le acerca su balance drástico que le van a hacer y bueno ya sabemos lo que le va a pasar si se va a convertir en un ay papi me quería joder con tu campeo no ok hay que estar pendiente aquí porque veo que los manes no se están moviendo y hay demasiados campers en esta situación hay que apoyar e irse a eliminar a los campers que están allá atrás no sin miedo alguno a eliminar campers se ha dicho hacer que ellos disparen sería muy buena opción a ver ok tenemos aquí un un bicho de esto vamos a paralizarlo ok aquí alguien se vino para acá alguien me disparó sería muy bueno partirlo aquí a ver oh loco casi que lo parto casi que lo parto ok este no me vio pero quizás le voy a lanzar una nave de soporte ahorita no sé por qué no le bajé la vida lo suficiente ok aquí se donó alguien lo partió y voy a lanzar la nave allá al final porque este mantiene un cookie también si hay que atacar al cookie justo cuando se quede sin habilidad no antes no después porque aquí la habilidad me puesta vida entonces hay que agarrarlo justo cuando bueno ese se asomó ahí y eso no fue mi culpa ni lo vi pero hay que tratar de matar al cookie es cuando se queda sin habilidad es cuando le puede bajar la vida completo y ahí fíjate ahí por más que lo ataque no lo voy a matar cuando se queda sin habilidad él me puede matar yo lo puedo matar o el tipo que está al lado de él lo puede matar o sea es un trabalengua pero así es como funciona el cookie mira volvió a recuperar la vida entonces a veces hay que hacerle daño más bien a los otros y tratar de lanzarle una habilidad de estas al cookie ahí él se tuvo que haber quedado sin vida y ahí lo terminé de matar acuérdense no me ataquen o no ataquen al cookie cuando él tiene la habilidad puesta porque le estás haciendo daño es a la vida prestada se los digo para cuando se enfrenten a esta bestia que es el nuevo robot que seguro va a ser nerfiado no lo dudes yo no sé qué qué vaina le pasó al curry mira aquí me fuese matado el man sí o no me fuese matado pero yo voy a lanzar la cabeza antes y quizás yo me lo lleve porque el man me quiere matar sí porque sí y bueno al final pues se la metimos ahí pero yo estoy casi muerto déjame decir le puedo hacer daño a este man que está aquí asomándose no y yo me quedo aquí abajito porque aquí abajito si alguien sale ahorita haciendo me levitar lo más probable es que no me mate sí ok a ver ok aquí le vamos a disparar a este que está aquí perfecto y mira estoy usando nada más un curry pero yo llevo ya lo estoy usando desde antes en el feo del anger del anger del 8 coaching porque yo ya sabía que esto iba a pasar entonces quería ver cómo funcionaba de verdad déjame lanzar en la nave a este hijo de su madre y ver si le puedo meter aquí daño y lanzar de los hijos para que mis hijos uff bueno ya estoy muerto no debería tratar de seguir vivo loco o sea yo ya como sé utilizarlo y ojo no estoy usando reparación amplificada ni nada de esa paja eso lo usan hoy en día lo usan nada más los hackers y como el curry es meta con la software tampoco hay que usarlo solo los hakerosos son los que usan esa vaina ahorita que los hakerosos son los que están usando casi todos no voy a decir que todo el mundo pero casi todo el mundo los que están usando reparación amplificada y reparación son gente hakerosa uff loco aquí me salvé porque bueno no sé pero ya no me va a salvar si no me aquí ah pensé dije yo si no me activa lo activo yo pero bueno déjame a ver si puedo bajar lo que sea el escudo de este man yo estoy muerto todavía tengo este bicho porque todavía hace daño estoy escuchando música mira estoy escuchando rock y no sé como de antes me pone bts ve no sé que vaina de propaganda o sea yo entiendo la publicidad me parece genial yo pues tengo un canal y me parece genial la publicidad de youtube pero joder ponme algo de mi interés no estoy escuchando link para una vaina si me colocas un bts una banda esta joder esta es la nueva meta y la idea del video es esa veas cómo funciona y cómo enfrentarla porque la idea es que si tú eres free to play no deberías tener curry porque ya estás viendo la bestialidad y ojo consejo guerra avisada no mata a soldados aquí de mi lado quedó casi que un trío no sé como diablos que yo de primer lugar vamos a ver los enemigos que tienen tienen uno pero todavía tienen dos ocho coches ya los ocho coches los que son hackerosos son los que todavía tienen ocho coches invencibles este está cambiándose todavía y vamos a ver este es el PC tiene tres curry es la nueva meta gente si o no vamos a ver vamos a ver